Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en México los accidentes viales llevan a la tumba más de 17 mil mexicanos cada año. La mayoría de las víctimas son niños y jóvenes, entre 5 y 29 años de edad. Es por ello que se va a realizar la Semana Nacional de Seguridad Vial del 12 al 20 de abril. Con miras a estas jornadas, la Cruz Roja Mexicana inauguró una feria y lanzó una campaña con el objetivo de disminuir los riesgos al conducir un automóvil o transitar por las calles como Peatón, participan pilotos de diversas categorías del deporte automotriz y ahí están las fotografías de lo que ha pasado en muchas ocasiones y de lo que se encuentran también los paramédicos de la Cruz Roja en las calles de la Ciudad de México y de toda la República Mexicana. Hoy en día México cuenta con uno de los índices más altos y muchas veces le queremos echar la culpa a las calles, a los coches, a veces a un tercero que se nos atravesó, que si el perro... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.